Sobre este tema de la adhesión Honduras al CAF, ¿van a buscar consensos para ratificar el acta, como lo expresó el secretario del Congreso? Yo creo que sí, yo creo que eso es lo justo, lo necesario, hay que sentarnos con los compañeros del Partido Liberal y yo creo que va, como dicen popularmente, va a salir humo blanco para que esto sea una realidad. ¿Hasta el momento con cuántos votos cuentan para ratificar el acta? Bueno, tenemos los 50 de libre, necesitamos 15 diputados más. Yo creo que eso va a ser en cualquier momento y yo tengo fe que los compañeros del Partido Liberal van a reconsiderar su decisión. Bueno, diputado, se rumora que hay 10 congresistas de Libertad y Refundación que se han echado para atrás en torno a esta adhesión de Honduras al CAF. ¿Usted podría confirmar eso? No es cierto, no es cierto. Nosotros estamos graníticamente unidos, pero todos los días nos dividen. Yo no sé por qué, porque uno mira las votaciones y ahí están los 50 votos de libre. ¿No hay división? No, no, no. Pueden haber diferencias, pero las divisiones uno las mira en la votación y ustedes miran siempre. Revisen las estadísticas. Siempre van a haber 50 votos de libre en cada votación. Han hablado con diputados del Partido Salvador de Honduras porque ellos habían expresado recientemente que estaban a favor de esta adhesión de Honduras al CAF y que no votaron a favor porque habían ciertos proyectos de ley que no se les metieron en el Congreso Nacional. Sí, hemos hablado también con ellos y yo espero que también ellos reconsideren su posición y voten por la ratificación del acta. Yo siempre he considerado a los diputados del Partido Salvador de Honduras muy buenos diputados que están interesados y preocupados por el bienestar del pueblo hondureño. Estaría aprobando exacto. En cuanto tengamos los votos. Si hoy tenemos los votos, hoy se convoca sesión. Gracias por ver el video.